Bueno señores, el Presidente de la República ya retomó su diálogo con los periodistas de los lunes en el programa La Semanal. Y hoy los periodistas le estuvieron preguntando al Presidente de la República, ¿qué pasó? Que mandaron más de 1.100 guardias para la frontera. ¿Qué ha pasado? Le dijeron al Presidente, que están incrementando, están enterados de algo, está pasando algo especial en la frontera, que han mandado tantos guardias para allá. Vamos a ver qué le contesta el Presidente a esta periodista y vamos a ver qué fue lo que le preguntó. Buenas tardes, Fabiola Núñez, periodista de Telesistema e Informativos Celiantillas. Presidente, preguntarle, el Ejército ha sumado unos 1.100 soldados en la frontera. Preguntarle a qué se debe esta medida a propósito también del nuevo Primer Ministro de Haití, si siguen las conversaciones o si se ha comunicado con usted. Y en otro tema, sobre las elecciones en México, una primera mujer presidenta. A propósito, si ya usted entiende, o sea, desde su opinión, que República Dominicana también estaría dispuesto o en la disposición, o más bien si estaría preparado para también tener una mujer presidenta. Pero yo pienso que las mujeres están igual o más preparadas que los hombres, o sea, que eso no es una discusión. Y ya en Latinoamérica hay muchos ejemplos de mujeres presidentas. Por cierto, felicité a la nueva Presidenta Claudia y espero conversar con ella en los próximos días. Sobre la parte de Haití, no he conversado con el nuevo Primer Ministro, es muy reciente, creo que llegó hace unos días a Haití. Y sobre el tema de las Fuerzas Armadas, es el plan que nosotros hemos diseñado hace mucho de ir fortaleciendo la frontera. Y más con la situación de la participación de Kenia ahora, nosotros tenemos que tener la mayor protección a la frontera. Lo mismo, nosotros tenemos actualmente ahora 2.000 policías también en entrenamiento. Quizás, y voy a ver si hago una semanal allá en Gaspar Hernández, para que vean quizás la mejor escuela de policía que tenemos en Centroamérica y el Caribe. También es fortaleciendo nuestra seguridad, fortaleciendo la seguridad de la frontera con los nuevos miembros del Ejército y también fortaleciendo la seguridad ciudadana con hoy entrenándose más de 2.000 policías. Que antes eran 3 meses y después con los proyectos de reforma son 6 meses de entrenamiento más, 6 meses de cursos más meses de entrenamiento. O sea que eso está avanzando y todo eso agrega seguridad al país. Pero no solamente son nuevos militares, también yo tengo que inaugurar la ampliación que le hemos hecho a la brigada, no, el cuartel de Dajabón que se amplió y se mejoró. Pero eso lo hemos hecho también en todas las brigadas. Desde la tercera brigada, la cuarta brigada, me parece que solamente la sexta brigada, que es la de San Pedro y Macorís. La séptima sería la de San Francisco y Macorís, que sería una nueva que se está construyendo ahora las instalaciones. Se ha mejorado sustancialmente también la parte de las infraestructuras de las diferentes instalaciones militares. O sea, yo le quiero decir a ustedes que las Fuerzas Armadas de hoy son muy diferentes a las Fuerzas Armadas en todos los órdenes. Desde que están ganando casi tres veces más a que están equipadas realmente, son muy diferentes a las Fuerzas Armadas que yo encontré hace cuatro años. Bueno, señores, ahí está, vamos a esperar que ciertamente se estén colocando militares y que esos militares estén atentos, que estén atentos esos militares a la situación. ¿Por qué? Porque es que después que le entren a las bandas que están azotando en Haití, esas bandas van a querer venir al territorio dominicano. Y ahí es que va entonces a tener el ejército dominicano que entrar en acción, por si acaso, ¿verdad?, estar bien preparado para lo que pueda producirse. Por eso está bien que se estén mandando más soldados, pero también que esos soldados estén preparados para lo que venga y que no estén negociando ahí. Porque usted se imagina que venga una banda de esas y diga a los guardias, mire, aquí hay tanto para ustedes, no hay pasada, tranquilo, muchachos. Hay que estar muy, pero muy prevenido con todo. Seguimos con más.